¿Pensé? Salomón ¿Te hablan inglés igual? ¿Y te hace... ¿Lodo? 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 ¿Ah, sí? ¿Lodo? Ah, sí. Así, tú vas. ¿Mangé? ¿Mangé? ¿Lodo? 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 ¿Y cómo se hace regalón? ¿Te ve? Sí, un matón. Mira mis camiones, dice mi papá, los camiones. ¿Eh? ¿Las compré yo? ¿Sí? ¿Te las compraste tú? Sí, me lo he dado en mi cumpleaños. Mira, las que iba a comprar hace un año. ¿Qué bonita está? ¿Está bonita? Ay, amigo Dennis, con tu pelota.